Andrea Martínez tiene 21 años y ya hizo historia en el fútbol americano al convertirse en la primera mujer pateadora en la Onefa. Defiende los colores de Puma CEU, estudia derecho en UNAM y está dispuesta a desafiar a todos los que piensen que este deporte sólo puede jugarse entre varones por la rudeza de su esencia. Siempre hay críticas, había mucha crítica, te tocó vivirlo en un arranque, las niñas no eran bien vistas jugando fútbol, soccer era un deporte de varones, pues el fútbol americano peor tantito y déjate de eso, estuviste, no estabas en un equipo de mujeres, estás en un equipo de hombres, ¿no se te hizo rara la convocatoria? No, no se me hizo raro porque antes de que yo empezara a jugar con niñas toda mi vida jugué con niños, o sea desde hace mucho tiempo también no había como esta inclusión de las mujeres o de que hubiera un equipo de fútbol femenil, o sea sí había más niñas que jugaban en equipos varoniles y así fue como empecé. En realidad no se me hace algo como muy extraño o impresionante el que una niña esté en un equipo de niños, si bien es un deporte en el que pues ya por la trayectoria y por la costumbre, todos sabemos que es un equipo pues de hombres el fútbol americano, pero la realidad es que no es así, hay fútbol tanto femenil y hay deportes varoniles y femeniles. La idea se ha convertido en una más de los 68 integrantes del conjunto y muchos de sus compañeros la comparan con el fenómeno que generó el brasileño Dani Alves en el equipo de Pumas de fútbol soccer, pues desde que fue presentada las entrevistas y las cámaras los acompañan permanentemente. Sin embargo, nada de esto le roba la concentración a la joven que espera abrir camino para otras mujeres. Me hace sentir con mucha responsabilidad, no solo por las personas que están como viendo tal vez sí mis aciertos y mis errores, me siento con responsabilidad en el equipo, o sea antes que cualquier persona me siento con mucha responsabilidad en el equipo. Hemos trabajado durante varios meses, sé que estamos muy bien preparados, no me siento como algo independiente o separado del equipo por ser más importante o no, yo simplemente me siento una jugadora más dentro del equipo. La pateadora de Pumas reveló que no recibe trato especial de parte de sus compañeros o del coach, incluso tomó parte de la iniciación onovatada, al igual que el resto de los jugadores que ingresaron para esta temporada. Desde teñirse el pelo hasta pintarse el cuerpo para caracterizarse como una heroína de cómic. No le empezó someterse a duras pruebas físicas y una guerra psicológica para lograr la aceptación. ¿Te hicieron la novatada completa o nada más fue...? Sí, la iniciación fue exactamente completa, obviamente lo que más resalta pues sí es el color de cabello y pues la razón es porque cuando un puma bebé nace, su pelaje es totalmente blanco y nosotros novatos a las de la iniciación y al que sea nuestro primer año, pues representamos como este puma bebé que acaba de nacer. ¿Y qué más te hicieron? Se hace exactamente lo mismo que se ha hecho durante todos los 95 años de trayectoria. Yo tengo mi espacio y mi locker junto con la doctora del equipo. Tenemos ahí un cuarto y donde ella tiene sus cosas y donde yo tengo las mías. Tenemos un baño en el que compartimos ella y yo. Y pues sí, ellos tienen sus lockers juntos. O sea, sí llego a entrar ahí, pero pues ellos saben cuándo yo voy a entrar y no hay ningún problema. Ronaldo Zúñiga, entrenador de Andrea, tiene plena confianza en ella y sabe que no va a defraudar la confianza que le han dado. Así es, creo que la UNAM siempre se está enriqueciendo al deporte, específicamente el americano, 95 años. Somos la universidad más ganadora del país. Y pues esta vez Andrea va a participar en los partidos, va a ser parte del equipo. Simplemente es una gran responsabilidad para ella, para mí como coach, para la universidad, que lo haga bien. Le pedimos lo mismo que le pongas a los demás pateadores, lo mismo que se le han pido a los demás pateadores durante 95 años. La exigencia es al límite. Somos el estándar de la nación y hay que saber patear en los momentos importantes. Andrea confía en su fortaleza física y mental para ganarse un lugar en el equipo. Aplaude la inclusión y afirma que no va a desaprovechar esta oportunidad de codearse con los mejores jugadores a nivel universitario del país.